El Cuerpo de Bomberos sigue haciendo historia y hemos iniciado la retirada de todas las pateras que se encuentran en nuestro litoral. Estas pateras comenzamos a trabajarlo hace un par de meses, concretamente en las zonas de mayor dificultad en el acceso. Cuatro de ellas ya se han retirado en La Graciosa. También quiero poner de manifiesto en el día de hoy que tanto esta intervención como la anterior en cuanto a la retirada de los vehículos, hablando siempre del drama humano, lo han hecho de forma absolutamente altruista y gratuita. Han intervenido fuera de su horario laboral y no hay palabras de agradecimiento. Y estas cosas también hay que contarlas, pero es un compromiso más que tienen con la sociedad insular. Así que muchísimas gracias y espero y deseo que se lo hagan extensible a todo el cuerpo. Gracias por ver el video.